hola qué tal chicos sé que les dije que bueno en el vídeo les presento que me voy a twitch pero les dije que mañana el vídeo se tenía que subir ayer pues por circunstancias ya no se subió y creo que fue un fallo de youtube no sé no pero no se subió entonces el directo es hoy a las 2 de la tarde los espero pues vamos a estar jugando y pues muchas gracias por todo el apoyo y no no Gracias. 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 You're so close to getting the recognition you deserve. Keep playing at the Diamond Casino and Resort.